Hay un artículo publicado este viernes en el Confidencial que retrata cómo es el trato y el uso de las imágenes públicas en las familias reales. La reina Leticia y la princesa Leonor son un caso único. El tema en cuestión es cómo se trata de llevar la privacidad de los más pequeños de la familia en una casa real u otra. Leticia siempre fue muy celosa de la princesa Leonor, todo lo contrario a Victoria y Estelle. Se ha criticado duramente a Victoria de Suecia de utilizar la imagen de su hija dándole cada día una mayor visibilidad pública para mejorar la opinión de la ciudadanía. Es lo mismo que ha hecho Leticia con la princesa Leonor, pero recién ahora, ya con 15 años, jamás hubiera expuesto Leticia a Leonor de Niño. La crianza de Estelle Bernadotte no cumple varios de los artículos de la Convención sobre los Derechos del Niño. La familia real la ha estado utilizando en contextos oficiales desde que era una bebé. La frase demoledora contra la corona sueca fue escrita por Yasmin Larsson, uno de sus miembros para el portal SVT Opinion. Son fuertes palabras que no han encontrado una respuesta oficial por parte de la Casa Real. Todo lo contrario ha sucedido en España con la imagen de la princesa Leonor. De hecho se le ha criticado a Leticia el excesivo cuidado de la heredera y de su hermana, Sofía. Con el tema en boga, se supo esta semana que Leticia ha prohibido que la princesa Leonor tenga redes sociales, lo cual no ha hecho más que encender el malestar de la heredera quien ya no se calla más y se le... ¡Suscríbete al canal!